En Colombia y en Venezuela hay mucho talento y precisamente ese es nuestro invitado conocido como Payaso Escalera, su nombre de pila es Joker y lleva 14 años en el oficio y está aquí con nosotros en este café de la mañana, aplausos Recibamos todos muy buenos días, el quien te habla, el 17.328, excelente Estoy feliz y alegre por haberme invitado a tu programa aquí en el café de la mañana y estar en este lindo y hermoso país, específicamente aquí en el norte de Santander que es rica y divina esta ciudad Que le abre, mejor dicho, los brazos a todos los hermanos de la República de Venezuela a todos los talentos y que rico de verdad, porque es también de sacar ese trabajo y ese esfuerzo que Payaso Escalera ha tenido por 14 años Ha sido un artista de circo que ha hecho malabares en muchos semáforos en muchas calles de la ciudad con el calor del asfalto con muchos sacrificios, llevando el sustento a su familia porque es padre de dos hijos y eso también hace que realmente podamos destacarlo aquí con esa valentía, con esa inspiración Gracias de verdad por habernos acompañado y por contarnos aquí a las cámaras del café de la mañana esa bonita historia ¿Cómo arranca Payaso Escalera? Nació oriundo de la ciudad de Barinas en Venezuela Eso es correcto, mi carrera como artista circense empieza porque no tenía cómo comprarle el pote de leche a mi hijo y no sabía pues cómo buscar el dinero y unos amigos pues habían dejado los malabares en mi casa y empecé a arreglarlos y acomodarlos bueno este es el momento de que yo voy a presentarme a salir al ruedo y los arreglé, compré un poquito de gasolina en ese tiempo había empezado con los malabares con fuego y excelente pues me acuerdo que pude hacer lo que quería para comprar el potecito de leche para mi hijo y ahí es donde empieza todo luego pues me empiezo a pulir, a perfeccionar viene ese abierto de puertas para uno y poco a poco pues me fui dando a conocer hasta lo que soy actualmente el Payaso Escalera Bueno y por qué se llama el Payaso Escalera como así? ¿Dónde nace? Trabajaba con un compañero más alto que yo entonces éramos un dúo y era Escalera y Tumbacoco porque la vara de Tumbacoco es alta Sí, total entonces de ahí es donde surge este nombre artístico Bueno pues, demostrémosle entonces a todos los evidentes parte del talento que tiene Payaso Escalera ¿Cómo se llaman esas herramientas? Se conoce como clavas ¿Clavas? como clavas o nuestros humanos cubanos la cosa más grande le dicen mazo también ¿Mazo? Y mucha de la gente que no conoce le dice pines Pines también, bueno Se parece pues al de bowling, ¿no? Sí, al de boliche Claro que sí, vamos a verlo entonces en acción ahí está nuestro Payaso Escalera en el café de la mañana esa es la manifestación artística y cultural desde el lunes arrancando semana Eso E, 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 E Wow ¡A visitar el 13 y concentración! A ver eso ¡Tan, tan, tacaraca, tan, 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 tan! Eso, muy bien, muy bien ¡Aplauso! Oiga, de verdad, súper bien Bien, bien, oiga Créame que no es nada fácil Yo dije, bueno De pronto con otra herramienta sí lo puedo practicar Sí lo, sí puedo aprender Sí Con eso es más complejo, ¿no? A cabo de unos días Si practicamos duro y fuerte Unos cuantos años, meses No, no lo creo Todo está en la práctica, ¿no? Y primeramente el talento que emana Dios Y sí, sí puedes llegar a hacer un pequeño equilibrio Si quieres lo puedes intentar No es algo del otro mundo A ver A ver, a ver No, es muy difícil, no crea Esto no es nada fácil Pero es de mucha práctica Payaso Escalera Hablemos de los sacrificios Sabemos que el estar lejos de su país Eres oriundo de Varinas, Venezuela Pero, ¿qué ha sido lo más difícil de pronto De estar en este ejercicio De aguantar el sol del asfalto De pronto el rechazo de muchas personas Que de pronto en sus días están malhumoradas O que de pronto no aman el arte No lo apoyan ¿Qué pasa ahí en esos momentos tan difíciles de la vida Realizando ese ejercicio? Mira, yo creo que lo más difícil Para uno como extranjero Es dejar todo prácticamente Dejar a tu esposa Dejar a tus hijos Dejar tu hogar Iniciar una nueva vida Es bastante duro Bueno, Payaso Escalera Pero créame que Su Mercedes es un valiente De verdad Es una persona Que tiene Que inspira a muchas personas Porque realmente Gracias a ese amor A la familia A sus hijos Es que está acá Llevando sonrisas A muchas personas De Colombia Y Venezuela Y de verdad También por eso Aplaudimos Ese bonito trabajo Que realizas Sí Todo pues tiene Un esfuerzo Y a futuro Será premiado He podido ver La bendición de Dios La gloria Derramada sobre mi vida Y bueno Agradecido totalmente Con Cúcuta Específicamente Porque me ha abierto Las puertas Como tú dices Sí Es El sol Es fuerte Y de verdad Pues el rechazo También ha sido Tremendo Pero siempre Está esa persona Que tiene Un excelente corazón Que es un buen Samaritano Que es un buen Ciudadano Que te puede bendecir Con X, Y, Z O sea Cantidades de dinero Alta Como te puede dar Un plato de comida Y uno de este tipo De cosas Pues tiene que ser Receptivo O sea Recibir todo Lo que la persona Te da Que si te puede Regalar un par De zapatos Que si te da Este Un desayuno Aquí hay una señora Que por lo menos Siempre Cuando estoy Trabajando en el Semánfor Este Me manda a llamar Cuando no me ve Y si no Y si me ve Pues me llama Y un riquísimo Pero riquísimo Plato de comida Y yo digo que bueno Este Gratis Es más sabroso Tiene toda la razón Bueno Payaso Escalera Yo creo que toda esa Toda esa alegría Y todas esas son Esas sonrisas Que brinda A muchas personas Serán de verdad Replicadas por el cielo Y yo sé que Va a ser De muchos éxitos También tu carrera Porque eres muy talentoso Nos vamos entonces Con otra demostración más A ver que Que les traemos A los televidentes Porque mejor dicho Payaso Escalera Se vino con todos los juguetes Como decimos aquí en Colombia Y con varios instrumentos Que hacen parte de su ejercicio De su labor Día a día De lunes a domingo Este joven Desde muy temprano Está ahí trabajando En muchas calles De la ciudad de Cúcuta Y eso es lo que vemos Hoy en día En el comercio De pronto informal Pero es amar Es apoyar el arte Es apoyar la cultura Y ahí vemos un poco Esta hermosa demostración Oiga Payaso Genial Eso todo tiene Su final Uno de mis mejores trucos Este me lo enseñó El payaso Poppy Gracias a Dios Ya se murió Para yo quedar aquí No mentira Malo Esto es lo que le decimos El ventilador Super Aplausos Aplausos Oiga De verdad Que gran talento Nos vamos entonces A ver si de pronto Con estas esferas Puedo practicarlo Que tan difícil es Payaso Escalera Que ya sería Empiezo a enseñar A los chicos Que sienten Esa curiosidad Como tú Y mire Es muy difícil Cuanto tiempo lleva Si supiese que a veces Hay personas Que aprenden rápido A ver Como sería Uno de Del primer movimiento Del primer ejercicio Sería este Como que hacer una curvita Pasándola para acá Mira Uno Con dos pelotas sería Llevamos un tiempo Puede ser uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuando cae O simplemente Uno Dos Ella va por acá Está en el aire Mientras esta va cayendo La otra va subiendo Y así sucesivamente Con tres Es la más difícil La tercera Tiene alta complejidad De las peloticas Y también ya empiezas Con las clavas Con los cuchillos Es un poquito más difícil Con las clavas Porque si tienes que agarrarla Por la parte Donde va el mango Yo en mi casa Ensayaba con limones Pero finalmente Mejor dicho Le escondía Todos los limones A mi mamá Ok Mira El tercero Y último sería Todas van por debajo Son movimientos psicomotriz El cerebro Cumple varias funciones Y se divide En cuatro Ese movimiento psicomotriz Es lo que yo no tengo Vamos a ver Zumberse me tiene acá El micrófono Y yo trato De intentarlo ¿Listo? Sale Con dos primero Con dos primero Como tú quieras Ajá Eso por ahí Eso Vamos a ver Con un poquito de trampa Pero bueno Con tres Con tres Eso es Eso Es muy difícil Es muy difícil De verdad Bueno Payaso Escalera La invitación Para que también Muchas personas Que están interesadas En su arte En esa cultura Tan bonita En ese talento Tan hermoso Pueda contactarte Y pueda seguir También en redes sociales O también a través Les debe un teléfono Este bueno Por el momento Ahorita Pudiesen seguirme Por el Facebook Yoher Antonio Torrealba Rojas Yoher es con Y De yuca Con Y de yuca Y con G de gato Yoher Antonio Torrealba Rojas Teléfono si tengo Pero en este momento No me lo sé No tranquilo Liso Ahí los pueden Seguir en redes sociales Por último Vamos a terminar Con los cuchillos Ahí rápidamente A ver Eso Está muy bonita Está muy bonita Le gusta mucho a la gente Torreal Qué maravilla Qué maravilla Y ya terminamos Entonces Con los cuchillos Que Dios santo Qué peligro Eso no lo hagan en casa No Claro No lo hagan en casa Inténtenlo en la casa Al vecino Que le tengan rabia No mentira No mentira No Como dice aquí Mi amigo Ronald Pues Esto no No lo pueden hacer Los niños Porque O si lo pudiesen hacer Pero con una práctica También podemos dar Un curso Para las niñas también Se les podría enseñar El hula hula Muy bonito Ese baile con el hula hula Y bueno Aquí nos vamos Para que vean Dios mío A ver Cómo sería Ahí está el talento De payaso escalera Dios Qué maravilla Como dirían los argentinos Qué maravilla Impresionante No Por estar aquí Compartiendo con ustedes Y bueno Payaso escalera Para rato Payaso escalera Para rato Ya lo saben Que ustedes pueden conseguirlo Así En redes sociales Para que lo sigan Y también Pueda participar De esa fiesta O esa festividad Desde su calle Desde su barrio O desde su comunidad Para que lo sigan Para que lo sigan